Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿Por qué no debemos adorar a la Virgen María? Esta es una pregunta, más bien es una duda de muchas personas. Y bueno, cristianas, no cristianas, hoy quiero resaltar la palabra del Señor donde lo afirma y lo confirma. Vamos a dar tres respuestas. Quizás no hay mucha explicación, solamente voy a mostrar los textos suficientes que avalan cada respuesta. Y comenzamos con la primera. ¿Por qué no lo debemos de hacer? Por su inferioridad delante de Jesús. En otras palabras, Jesús tiene un nivel y todo lo que está debajo de Jesús es inferior. Estamos incluyendo a María su madre. Entonces, los cristianos no podemos adorar algo que sea inferior a Jesús. Amén. Y vamos a comenzar con el primer texto que está en uno de los evangelios de San Mateo 2.11 que dice Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Aquí les estoy mostrando. O sea, es cuando los magos entraron a ver a Jesús, a visitar a Jesús. Pero ahí estaba el niño Jesús juntamente con su madre María. Pero aquí habla en una forma singular, dice lo adoraron. No dice los adoraron. Si hablara en plural, entonces dijéramos, ah bueno, es digno de adoración. No. Lo adoraron significa que nada más al niño Jesús, o sea, a Jesús que es merecedor de toda adoración. Estoy mostrando textos sobre la inferioridad de María delante de Jesús. El otro texto, San Juan 1.29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí claramente Jesús es simbolizado, ¿verdad? Como un Cordero. Quien es el único, el único que puede quitar pecados, perdonar pecados es Jesús. O sea, María no tiene esa facultad, no tiene esa potestad. Para hacerlo. También en el libro de San Juan capítulo 2, relata una historia sobre una fiesta, unas bodas, en donde el vino se terminó. Y ahí estaba María. Estaban los discípulos, estaba Jesús. Y dice que María se dio cuenta, pero tuvo que acudir a Jesús para decirle que se había terminado el vino. Entonces, ahí fue que Jesús convirtió el agua en vino. Y ya le dio órdenes a los demás que hicieran todo lo que Jesús dijera. Entonces, aquí ella misma, ¿verdad? Está atestiguando con sus labios que ella no tiene ese poder. Porque como ella se dio cuenta primero, pudo haberlo. Si tuviera, o sea, fuera una mujer prodigiosa, ella pudo haber convertido el agua en vino. ¿Verdad? O resuelto ese problema. Pero como no tiene esa facultad, no tiene poder para hacerlo, tuvo que recurrir a su Hijo Jesús. Aquí te muestro un texto más de la inferioridad de María delante de Jesús. San Juan 8, 58 dice, Jesús les dijo, De cierto, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús preexistió, o sea, desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús, pues era Dios, ya Él existía. ¿Sí? María existió, es verdad, existió, pero no preexistió, o sea, ella existió en cierto, en determinado momento. Pero Jesús ha existido desde el principio. Otro texto para mostrar la inferioridad de María está en San Juan 19, 25, que dice, Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, o sea, María, su madre, y la hermana de su madre, o sea, su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí vemos que María, la madre de Jesús, estuvo junto a la cruz de Jesús, ese día que murió, pero, o sea, estuvo junto a la cruz, pero no estuvo en la cruz, para decir que es una intercesora, o es una salvadora. El que estuvo en la cruz fue Jesús, ella estuvo junto a la cruz, pero nada más. Otro texto, San Juan 2, 22, dice, Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acercaron de, se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura, y la palabra que Jesús había dicho. Aquí hay dos cosas importantes, que los discípulos se acordaron, ¿verdad?, de que Jesús ya les había hablado sobre eso. ¿Por qué? Porque las escrituras registran sobre ese tema de la resurrección de Jesús. Ahora, sobre María, sí, la Biblia registra, pero lo único que registra de María, es de que ella iba a tener un hijo, y que ella se iba a llamar Jesús, y que salvaría al pueblo. Eso sí lo registra, pero nada más. Otra cosa es que Jesús resucitó, ¿verdad?, o sea, murió, pero resucitó. En cambio, María llegó a su tiempo en que murió también, pero ella se quedó en su tumba. O sea, ella está muerta hasta la fecha, ahí reposan sus, sus rescos, ¿verdad?, en su tumba, sigue muerta, que va a resucitar, pero algún día, en el día postrero, así como ustedes y como yo. Será una mujer normal como ustedes y como yo, que va a resucitar. Otro texto más, ¿verdad?, de la inferioridad de María. En el libro de Hechos 1, 11 dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Miren, todos los cristianos estamos esperando la venida de Jesús, o sea, el rapto de la iglesia, cuando Él venga por nosotros. pero nadie está esperando a María. ¿Verdad? Los cristianos no esperamos a María, esperamos a Jesús. ¿Por qué? Porque María está muerta, ella no puede venir. Jesús está vivo, gloria al Señor. Respuesta número 2, ¿por qué no debemos de adorar a la Virgen María? Porque fue una mujer normal, una mujer ordinaria, así como ustedes y como yo. Y te voy a citar algunos textos, ¿verdad?, de su vida normal, de su vida cotidiana. Lucas 2, 7 dice, Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Miren, la palabra primogénito, unigénito significa único, la palabra primogénito significa primero. Jesús fue unigénito, pero del Padre, por ser Hijo de Dios. Pero Jesús fue primogénito de María. Entonces, si María, su primer hijo, su primogénito, fue Jesús, entonces aquí significa que María tuvo otros hijos más, o sea, tuvo el primero que fue Jesús, el segundo, el tercero, el cuarto, en fin, tuvo una familia numerosa, tuvo hijos e hijas. Hay otros textos más, que no lo puedo incluir, pero la Biblia afirma, que tuvo una vida normal, marital, con su esposo, José. Lucas 2, 43, ahí relata también, una historia, un poco larga, pero está bonita, donde Jesús, donde Jesús, cuando era adolescente, se extravió, o sea, se perdió, y María y José, lo empezaron a buscar, y dice que con sus parientes, con sus amigos, y acá, los vecinos, y no la encontraban, y no se perdió una hora, dos horas, no, se perdió tres días, pasó un día y nada, imagínense, una mujer desesperada, una madre desesperada, porque su hijo no aparecía, de verdad, Jesús no aparecía, y lo buscaron por todos lados, y por fin, decidieron irlo a buscar al templo, y ahí lo encontraron, Jesús estaba en el templo, con los doctores de la ley, pero imagínense, la gran preocupación, que pasaron ellos, como padres, esto indica que, o muestra una vida normal, de una esposa, o de una madre, verdad, cuando pasa por ese tipo, de problemas con los hijos, todos hemos pasado, problemas, sustos con nuestros hijos, tampoco no, pues ella también lo pasó, ¿por qué? porque fue una mujer normal, una mujer ordinaria, una mujer común y corriente, como nosotros, así hemos pasado también, lo mismo, el libro de Hechos 1, 14 dice, todos estos perseveraban, unánimes, en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, aquí está relatando un texto, cuando Jesús, después que Jesús resucitó, Él se fue al cielo, ascendió al cielo, pero nada más, Él, María, su madre, los discípulos, Jesús y sus hermanos, los hermanos de Jesús, se quedaron en la tierra, si, se quedaron, haciendo que, haciendo la labor, que Jesús les dijo, que hicieran, que siguieran predicando, que siguieran, multiplicándose, como cristianos, formando una iglesia, la iglesia, la iglesia, por el cual Él vivía, entonces, aquí María, vemos, que no fue una mujer, extraordinaria, como muchos, piensan, que lo fue, que fue prodigiosa, que fue milagrosa, no, aquí te estoy mostrando, una mujer normal, tuvo una vida, igual, que la de nosotros, o sea, María, o la Virgen María, no perteneció, a otra dimensión, o no perteneció, a otro planeta, a otro linaje, fue una mujer, terrenal, eso sí, fue una gran mujer, es verdad, fue una gran esposa, fue una gran madre, y sobre todo, eso, ha quedado, como un gran ejemplo, para todas las mujeres, fue una mujer ejemplar, amén, y amén, pero nada más, respuesta número 3, ¿por qué no debemos, adorar a la Virgen María? Porque Dios, no aprueba, la idolatría, y bueno, de ese, sobre la idolatría, hay muchos textos, nada más, le voy a leer como 3, que son los más claros, Lucas 4, 8 dice, respondiendo, Jesús le dijo, vete de mi Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, aquí empieza la prohibición, esto fue cuando, el Señor Jesús, habló con el diablo, y ahí le puso, en claro, verdad, a quien se debía adorar, y a quien se debía, servir, solamente a Dios, hay que adorar, le dijo, Jesús le dijo al diablo, solamente a Dios, hay que adorar, y solamente a Dios, hay que servir, a nadie más, un texto muy claro, ahora, Apocalipsis 19, 10, dice, yo me postré, a sus, pies, para adorarle, y Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo, tuyo, y de tus hermanos, que retienen, el testimonio, de Jesús, adora, a Dios, ese texto, es cuando Juan, el apóstol, quiso adorar, al ángel, cuando, o sea, él vio personajes, y lo primero que vio, fue a un ángel, bueno, los ángeles, no son terrenales, son celestiales, y dice, que inmediatamente, él se postró, quiso adorar al ángel, pero el ángel, no se dejó adorar, le dijo, no, levántate, yo soy consiervo, tuyo, y lo mandó, adorar a Dios, se imagina, un ángel, no permitió, ser adorado, por un hombre, sino que lo puso, en su lugar, lo al que deben de adorar, es a Dios, pasó otro caso, también, sobre la tierra, en el libro, de los hechos, 10, 25, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio, otro personaje, a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró, mas Pedro, se levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo, también, soy hombre, estamos hablando, del apóstol, otro hombre, quiso adorarlo, se postraron, delante de él, lo quisieron adorar, y Pedro, no se dejó adorar, por nadie, ustedes creen, que, si, si viviera, la Virgen María, ella se dejara, adorar, no, estoy, 100% segura, que no, ella era una judía, los judíos, siempre saben, que al único, que se debe adorar, es al único Dios, Jehová, de los ejércitos, el Rey, del Israel, nada más, si ahorita, le adoran, es porque María, está muerta, ella está muerta, está reposando, y está en un lugar, especial, en el cielo, ella, ni sabe, lo que le están haciendo, aquí en la tierra, pero estoy segura, que si ella supiera, si ella viviera, y la gente, se postrara, delante de ella, le diera, su buena, reganiza, de verdad, ella como judía, con temor de Dios, una mujer, muy temorosa de Dios, que si ella, se postraba, se postraba, delante de Dios, nada más, ella estuviera, indignada, por lo que la gente, está haciendo, pero, porque ella no está, porque ella no vive, porque no está presente, ese es el problema, de verdad, María, no se dejara adorar, si ella, viviera, sobre ella, y ahora, porque, le voy a citar, Dios prohibió, bueno, hay muchos textos, sobre la prohibición, pero me gusta este, que dice, Levítico 26, 1, no haréis, para vosotros, ídolos, dijo el Señor, ni esculturas, ni os levantaréis, estatuas, ni pondréis, en vuestra tierra, piedra pintada, para inclinaros, a ella, porque yo soy, Jehová, vuestro Dios, o sea, aquí Dios, está hablando, no, no hagan esculturas, no hagan ídolos, no, no pinten piedras, no hagan estatuas, no, yo soy el Dios, verdadero, yo soy Jehová, tu Dios, gloria al Señor, si alguien dice, ah, pero eso está en el Antiguo, que está en la mente, que no sé qué, también en el Nuevo Testamento, miren lo que dijo Pablo, en una de sus cartas, primera de los Corintios, 10, 14, dice, por tanto, amados míos, huir de la idolatría, Pablo está enseñando, o sea, él sabe la, la dimensión de maldad, que hay dentro de la idolatría, y él está enseñando, a su pueblo, a la iglesia, huyan de la idolatría, ¿por qué Pablo enseñó esto? ¿por qué Pablo comenzó a decir, que por favor se huyeran, de la idolatría? porque Pablo sabía, lo que dice, en Apocalipsis, 21, 8, en ese texto, dice, que los idólatras, no entrarán, en el reino, de los cielos, sino que tendrán, su parte, en el lago, que arde, con fuego, y azufre, de verdad, así dice, y yo lo reto, a que lean, Apocalipsis, 21, 8, y es una gran lista, de los que no van a entrar, dentro, pero dentro de ellos, están los idólatras, y Pablo lo sabía, dice, antes que se vayan, a ese lugar, de condenación, huyan, de la idolatría, estamos viendo, tres respuestas, por qué, no debemos, de adorar, a la Virgen María, y ya, vimos, que no se debe adorar, porque María, fue insuficiente, tan insuficiente, que tuvo, que recurrir a Jesús, porque ella, no pudo hacer, ningún milagro, no pudo, no fue una mujer milagrosa, no, ella tuvo, que acudir a Jesús, para que se hicieran, los milagros, fue una mujer, tan normal, que sólo, podemos admirarla, eso sí, y podemos tenerla, en un gran, como un gran, ejemplo, en nuestra vida, ahora, como Dios, reprueba la idolatría, no se le debe rendir, ningún tipo, de adoración, aquí en la tierra, ni a ella, ni a nadie, porque Dios, es fuerte, y celoso, gloria a su Dios, espero de corazón, que estos textos, les haya servido, a algunos, para ver, y poder leerlo, con calma, y identificar, verdad, las respuestas, que avalan, cada respuesta, y cuando alguien, les pregunte, por qué, bueno, por qué ustedes, no adoran, si María existió, bueno, ya tienen suficiente material, no para defenderse, sino para, seguir enseñando, a mucha gente, que vive, en ese, yo los invito, a que se suscriban, a mi canal, activen la campanita, para que no se pierdan, estas hermosas, enseñanzas, que subimos, subimos aquí, en este canal, del estatero escondido, que Dios, te bendiga,